¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver si le doy un palo, si ya... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Al pasar esta puerta, vuestra seguridad, no volver a ser la misma. Y sentir cuidado. Aquí, y nada, eso es lo que parece. Alicia... era preciosa con este cabello en puño, ¿verdad? Su cabello me encanta. ¿Alicia? ¿Alicia? ¿Dónde está la fin, Alicia? ¡No! ¡Alicia! 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 ¡Señora! ¡Alicia hace diez años que nos abandonó! Ya no vive con nosotros. Se fue por la madre. ¡Alicia no está! ¡Cochimos! Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Qué suerte de haber entrado aquí, primer! Por aquí la gente está. ¡Cochimos! ¡Ajajaja! 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 ¡Aajaja! por allí, por allí, por allí por el túnel No, no quiere No quiere ¡Vete a calle! Entonces, jugar está tan fácil, ¿verdad? Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Adiós. 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 Laura, ¿qué? ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!